¡Suscríbete al canal! Así la mayoría que están en el Discord entran a la misma partida, ¿ok? Así que, bueno, a esta partida entraron 70 personas que tryhardean para llegar al final y al final, tipo, en la última zona siempre queda mucha gente, van a ver que quedan como 20 y algo. Este era uno de los lobbies más llenos, era creo que el segundo más lleno. Pero eso, espero que les guste mucho la partida. Decirles rápido que si usan mi código que estaba en la intro, se lo agradezco una banda, ¿ok? Y si quieren que yo les agradezca y eso, me lo pasan por Twitter, ¿ok? Que van a tener mi Twitter en la descripción, ahí siempre que me pasan le doy RT y les agradezco por ahí y le doy like al tweet de ustedes. Simplemente, sáquenle foto a la compra que hagan con mi código y pásenmela por ahí que les voy a estar dando like y agradeciéndoles por ahí. Así que eso, mi Twitter está en la descripción si me quieren seguir por ahí y agradecerles que ya somos 10.000 en Instagram, amigos, posta. Muchísimas gracias, ahora vamos a tener el deslizar, así que gracias a todos por el aguante. Espero que les guste mucho esta partida y que le den like si les gusta. Y eso, amigos, nos vemos durante el mismo. Chau. No, no, estamos bien, estamos bien. Son ratos. Ah, no puedo agarrar más, ahí. Hay gente acá, ¿eh? Cuidado, amigo. No, no, sí, sí, sí. Gente acá abajo. ¿Nos vienen volando también? ¿Allá? Sí, con cuidado, que hay snipes por north-east. Acá tengo uno, tengo uno acá abajo. ¿Tiene aquí? Ya, muerto. Buena. Nice. Cuidado, no tienen granadas. Cuidado, cuidado. ¿De dónde? No tengo ni idea, pero me están... What the fuck, por favor. Amigo, ¿por qué tengo tan pocos frames, boludo? Acá. Es que hay muchas cosas. Muchas cosas. Ok, desde el 111... Está en azul, está en azul, mira. ¿Verdad? Voy a bajar aquí y a agarrar los smogs. ¿Sobró algo bueno ahí, de materiales, algo? Toma, toma. Ven este... Aquí arriba hay smogs para ti. Aunque... También es que quieras crear otra cosa. No, no, no. Las quiero, las quiero. Toma, toma. Le voy a tirar una, que me sobra una. No le saco vida, eh. Bueno, me dan madera si quieres en la casa. Demasiado. Sí, me faltan 200 de maneras. ¿Te necesitas balas por algo? No. Estoy bien. Ok. Ya. Están ahí. No sé qué están haciendo acá, pero... Están firmeando, seguro. ¿Tendrías este...? Están acá. Les tiré lleno de granadas. Les tiré todo al carajo, eh. ¿Te bajaste? Cuidado. No, no, no. Ok, ok. Estamos bien. Estamos bien. ¿Tienes launchpad o no? No. Están ahí adentro. Les tiro... A ver. Venga. Ok. Le tiré de humo. Los estoy matando a los dos. Eh, ¿te pinta rusharlo un toque? Estoy acá, eh. Cuidado, 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 cuidado. Ahí los estoy matando de vuelta. De vuelta. Ahí te va un tiro. Tocadísimo uno. Un tiro. ¿Dónde? Ya, ya. Se muerto, se muerto. ¿Listo? ¿Los dos muertos están? Esos son muertos. Falta el de adentro. El de adentro de la casa. El otro se fue, el otro se fue. Yo lo vi. Yo lo vi. Hay ocho dynamites aquí. Sí, las voy a agarrar, las voy a agarrar que me gasté todos los... Agarran más madera, más materiales. ¿No he visto un mediquito o algo por ahí? Para subirme los 20 de vida que me faltan. No, no. ¿Cómo se fue? ¿Con qué? Aquí, mira, se hizo un pathway. Allá está el fondo, mirá. Sí, está en el gas stage. Ten cuidado con... Que te disparen. Construir si necesitas. Trampas y eso, ¿tenés? ¿Fraps? Tengo una. Ok. Nos vienen acá, ¿eh? Cuidado. Cuando me diga, le tiro dinamita, ¿eh? Cuidado, cuidado. Está en el gas station también, no te olvides. Le tiro una dinamita. Ok, le saqué vida. Buena. Le tiro una dinamita. Vamos, 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 vamos. Le abrí todo ahí. Rullemos. Tú toma sus materiales. Toma, toma, toma. Abra sus materiales. ¿Nos vienen atrás uno? Uno atrás. El grattler también, el grattler también. Va a ser muy importante. Ok, dejo las dinamitas, ¿eh? Sí, sí, sí. La franja también. Ya. Vamos a la zona. Estamos bien. Curación tipo medikit y eso no tenés, ¿no? No, no. Solo tengo minis. Tenemos uno abajo nuestro. Sí, sí. Que se quede ahí. Vamos por tal. Fuck. Vamos, si quieres. Vamos aquí. Ok. ¿Dónde vamos? ¿Arriba de la montaña? Aquí vas, regreso a... A la zona, a la zona, a la zona. Sí, sí, sí. En cima del... Uy, cuidado. Low ground, low ground. Low ground. Yeah. Tenemos gente acá. Cuidado, ¿eh? No, amigo. Tengo uno abajo mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tranquilo. Tranquilo. Está ahí abajo. Cuidado, ¿eh? No, 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 no. ¿Tenés gente ahí? No. Hay uno. Este está bajo tuyo, pero... Se está corriendo. ¿Qué raza rato? Mira, en south-east hay bastante, pero... ¿Qué? Cuidado. Uno murió ahí. Lo voy a intentar levantar, creo. Uno muerto. ¿Dónde yo estoy? Le saqué full escudo. Tocadísimo otro. Mira, maté uno aquí. ¿Estás bien? Muerto otro. A la oreja. Bueno. Ok, esta vez vamos a usar un Rift to go. Está ahí abajo, mira. A tu costadas, amiga, están. ¿Full out there? ¿Lo ve en el cubo? Cuidado, es mi paso, ¿eh? Ahora, tranquilo. Rift to go, o qué? Pará, pará. Esperemos la zona un poco más, ¿no? Ahí, ahí. Uh, casi lo mato. Solo huela, solo huela, solo huela. Aquí, mira, mira. ¿Ves esa base de metal? Hay que tratar de caer ahí. Es que hay gente ya con más bajada, ¿eh? Cae en la montaña. Esperemos ir a la montaña y ya está, ¿no? Espérate, espérate. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Si es que caen... Sí, ya cayeron en la metal. Que idiota. Si caen ya nos van a cagar a tiro, amigo. No, no, vamos más. Más. Ok. Más aquí, más aquí. Mira, 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 mira. Me van a matar a mí. No, no, más aquí. Ya, le pegué 80 a ese. Quería dispararle. Bien, bien, bien. Estamos bien aquí. Voy con vos, ¿eh? Voy con vos. Va a la zona de vuelta. Ya, maté a otros. Volando. Trata de meterte a la base de metal, en el north-west. Ahí todo arriba. ¿Tocado? Acá abajo están, eh. Cuidado. Cuidado. Tocado. Uy, no. Me morí. Idiota. Ha, 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 ha. Wow. Fueyola, fueyola. Tú la ase. Un best kill. Son dos, son dos. Ahí, trato de romper. Ah, no. Son... Ah, ok, ok. Uno contra uno contra uno. Pues... Gar由. No, creo que no meießen. Siempre Jerusalén. Seguir. Vue Son... 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 Son. Son. Son... 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 Uy se bajó, uy ya Los matas a los dos Cuidado con el wire Se murió con la zona, what the fuck Buenísimo GG bro 35 specs, boludo, what the fuck Si, está bien No, no, no